En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón y después lo torturaron sin tenerle compasión a su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa a Tila no les gritaban ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas quiero ver ese valor que en el suelo demostraba De la nave reportó todo lo que le habían hecho que con pinzas machacaron partes nobles de su cuerpo y que estrellaría el avión aunque muriera por eso En la torre de control todo aquello se grababa y se oyen gritos de terror y tres hombres que lloraban Atila no se reía y más los amenazaba Música Yo quiero aventarme un tiro con el negro con el blanco y con el giro En este corral yo mando no se metan con lo mío No porque sean de palenque van a creer que yo me espanto de un bolido Mi madre no era corriente y mi padre si era fino Traigo la sangre caliente no me la puedo apagar Anda muy triste la gente saben que voy a pelear El negro, el blanco y el giro me las tienen que pagar Música Bajo una avioneta Cessna Música Allá por Guadalajara Iba a llevar las apuestas de la carrera famada Música Onofre le dijo al chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto baña el canelo En cuanto baña el canelo Me voy a ver a mi prieta Música Veinte carreras invito Según su récord de lista O no prelamo del aire El canelo de las pistas Música Que tal señores lagunes No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerra Musquis y nuevo laredo Por diez millones de verdes Quítenle el lipo al canelo Música Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Para la reina del sur Trapicante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza Música El güero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches prietita No trates de contestar No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar Música El güero Dávila era Piloto muy arriesgado Al cártel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta sesna En la sierra lo mataron Música Dijo Epipanio Vargas Teresa Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrá que ayudar Música En la cantina el dos de oro Dos plebes se emborrachaban Música Con dólares en la bolsa Y sus pistolas bajadas Y sus troconas del año Que afuera tenían parqueadas Música Uno era de Sinaloa El otro era de Durango Música A leguas se les miraban Y andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan La muerte ni los balazos Música Le traigo este regalito Y un trago pa' que lo bajé Música La noche es larga mi amigo Música No quiero que se me canse Acaso no es sinaloense Ni modo que se me raje Música Soy sinaloense compita Y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento Y no voy a desairarlo Eche pa' acá el regalito Y el trago para bajarlo Música Me gusta andar por la sierra Me crie entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas No más contando costales No más contando costales Me gusta burlar las redes Que tienden los federales Música Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas Con colitas de borrego Música Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas Música El tigre a mi me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Perra está amarrada Aunque ladre todo el día No la deben de soltar Mi abuelito me decía Que podrían arrepentirse Los que no la conocían Música Por el zorro lo supimos Que llegó a romper los platos Y la cuerda de la perra La mordió por un buen rato Y yo creo que se soltó Para armar un gran relajo Música Los puerquitos le ayudaron Si alimentan de la granja Diario quieren más maíz Y se pierden las ganancias Y el granjero que trabaja Ya no les tiene confianza Música Era una muerte anunciada Desde que ganó la cima Música Puso el mundo de cabeza El zar de la cocaína Pero cayó en Medellín Música Don Pablo Escobar Gaviria Música Valor, dinero y astucia Lo sacaron Lo sacaron de envidado Música En cinco y diez mil millones Su fortuna calcularon Cómo es que tanto dinero Música Los gringos no lo notaron Música Música Cinco mil vidas debían Él ya no puede negarlo Ya mataron a papá Decía la gente llorando Cerca de cien mil personas Música Al panteón lo acompañaron Música Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Música Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Música Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Música Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Música Surgió un M16 Cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Música Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Cheri Porque yo no sé cantar Música Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Música Pedro Márquez Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Música Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Música Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris se habían clavado Leopoldo siempre portó El arma que tanto quiso Música Una pistola plateada Con cacha de oro macizo Para que se la quitaran Matarlo iba a ser preciso Música Le dijo Ruiz el teniente Escuche lo que le digo Música Si no me traes los billetes El arma queda conmigo Leopoldo le contestó Yo no mantengo bandido Música Nadie me llama bandido Que vivo para contarlo Solo por verme ofendido Solo por verme ofendido Muy caro habrá de pagarlo Empiece a rezar Si sabes que ahorita Voy a matarlo Teniente no soy cobarde Pero tampoco asesino Su buen revólver descargue Y déjele un solo tiro Vamos los dos a jalarle Y que decide el destino Música Música Yo quiero aventarme un tiro Con el negro Con el negro Con el blanco Y con el giro Música En este corral yo mando No se metan Con lo mío Música No porque sean de palenque Van a creer Van a creer Que yo me espanto De un bolido Música Mi madre no era corriente Y mi padre Si era fino Música Traigo la sangre caliente Música No me la puedo apagar Música Anda muy triste la gente Música Saben que voy a pelear Música El negro, el blanco Y el giro Música Me las tienen Que pagar Música 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 Guagua lo agarraron Sin tener una razón Y después lo torturaron Sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Música Ya con rumbo a Sinaloa Música A Tila no les gritaban Música Ahora yo soy el que manda Música Si quieren usen sus armas Música Quiero ver ese valor Música Que en el suelo demostraba Música Música De la nave reportó Música Todo lo que le habían hecho Música Que con pinzas machacaron Música Partes nobles de su cuerpo Música Y que estrellaría el avión Música Aunque muriera por eso Música Música En la torre de control Música Todo aquello se grababa Música Se oyan gritos de terror Música Y tres hombres que lloraban Música A Tila no se reía Música Y más los amenazaba Música Música En la cantina el dos de oros Dos plebes se emborrachaban Música Con dólares en la bolsa Y sus pistolas bajadas Y sus troconas del año Que afuera tenían parqueadas Música Música Uno era de Sinaloa El otro era de Durango A leguas se les miraban Y andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan La muerte ni los balazos Música Le traigo este regalito Y un trago pa' que lo baje Música La noche es larga mi amigo No quiero que se me canse Música Acaso no es Sinaloense Ni modo que se me raje Música Soy Sinaloense compita Y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento Y no voy a desairarlo Eche pa' acá el regalito Y el trago para bajarlo Música Me gusta andar por la sierra Me crié entre los matorrales Ahí aprendí a hacer las cuentas No más contando costales Me gusta burlar las redes Que tienden los federales Música Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapatas Que llevo pa'l extranjero Que chulas se ven mis vacas Con colitas de borrego Música Los amigos de mi padre Me admiran Me admiran Y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo las metralletas Música El tigre a mi me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Música 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 De allá de la Sierra Madre Allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire Pero no se ha comprobado Música Salió Don Manuel Moreno A la Sierra de Durango Iba siguiendo una veta Que dicen que era de uranio Música En una de las vertientes Del espinazo del diablo Moreno encontró la veta Que era su sueño dorado Música Bajo a registrar su mina A la ciudad de Durango Música No sabe aquella subida Valía menos que un centavo Porque unos cuervos lograron Iban a querer robarlo Música 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 Un coronel descompuesto Gritaba voto al infierno No comprendes que el uranio Es propiedad del gobierno Música Moreno le contestó Con su carácter sereno Sabes que para encontrarlo Yo he atravesado el infierno Música Ahí comenzó su martirio Porque hasta sus pies ardieron Pero esa mina señores Jamás será del gobierno Música Con un morral de bombillos Voló al coronel Medina Pero para conseguirlo Tuvo que ofrendar su vida Con él se llevó el secreto De la codiciada mina Música Bajo una violeta Cessna Allá por Guadalajara Música Iba a llevar las apuestas Iba a llevar las apuestas De la carrera famada Música Música Onofre le dijo al chapo Hoy traigo la rienda suelta Música Música Veinte carreras Veinte carreras invicto Según su record de lista Música O no prelamo del aire El canelo de las pistas Música Música Que tal señores lagunes Música No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerra Musquis y nuevo Laredo Por diez millones de verdes Quítenle el lipo al canelo Música Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa La tía Teresa Mendoza Música Música El güero le dijo a Terén Te dejo mi celular Música Cuando lo escuches prietita No trates de contestar Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar Música El güero de Avila era Piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez Les hizo muchos mandados En una avioneta sesna En la sierra lo mataron Música Dijo Epifanio Vargas Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España Allá te puede esperar Me debe muchos favores Y te tendrás que ayudar Música La perra está amarrada Aunque ladre todo el día No la deben de soltar Mi abuelito me decía Que podrían arrepentirse Los que no la conocían Música Por el zorro lo supimos Que llegó a romper los platos Y la cuerda de la perra La mordió por un buen rato Y yo creo que se soltó Para armar un gran relajo Música Los puerquitos le ayudaron Si alimentan de la granja Diario quieren más maíz Y se pierden las ganancias Y el granjero Y el granjero que trabaja Ya no les tiene confianza Música Dicen que venían del sur En un carro colorado En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Música Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Música Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Música Surgió un M16 Cuando iba rompiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Música Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Cherif Porque yo no sé cantar Música Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez Pedro Márquez Y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Música Traía llantas de carrera Con sus rines Con sus rines Bien cromados Motor grande Y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance Te lo juro Te lo juro Música Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso Y el regreso a aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris se habían clavado Música Leopoldo siempre portó El arma que tanto quiso Música Una pistola plateada Con cachas de oro macizo Para que se la quitaran Matarlo iba a ser preciso Música Le dijo Ruiz el teniente Escuche lo que le digo Música Si no me trae los billetes El arma queda conmigo Leopoldo le contestó Yo no mantengo bandido Música Nadie me llama bandido Que viva para contarlo Solo por verme ofendido Muy caro habrá de pagarlo Empiece a rezar Si sabes que ahorita Voy a matarlo Música Teniente no soy cobarde Pero tampoco asesino Su buen revólver descargue Y déjele un solo tiro Vamos los dos a jalarle Y que decide el destino Música Música Era una muerte anunciada Desde que ganó la cima Desde que ganó la cima Música Puso el mundo de cabeza El zar de la cocaína Pero cayó en Medellín Música Don Pablo Escobar Gaviria Música Valor, dinero y astucia Lo sacaron de envidado Música En cinco y diez mil millones Su fortuna calcularon ¿Cómo es que tanto dinero? Música Música Los gringos no lo notaron Música Cinco mil vidas debían Él ya no puede negarlo Ya mataron a papá Decía la gente llorando Cerca de cien mil personas Cerca de cien mil personas Música Al panteón lo acompañaron Música Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Música Y mi nombre y mi fotografía Música Nunca van a mirar en papeles Música Porque a mí el periodista me quiere Música Y si no mi amistad se la pierde Música Música Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Música Música Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Música De allá de la Sierra Madre Allá donde ruge el diablo Muchos dicen que es el aire Pero no se ha comprobado Música Salió Don Manuel Moreno A la Sierra de Durango Iba siguiendo una beta Que dicen que era de uranio Música Música En una de las vertientes Del espinazo del diablo Moreno encontró la beta Que era su sueño dorado Música Bajo a registrar su mina A la ciudad de Durango A la ciudad de Durango No sabe aquella subida Vale a menos que un centavo Porque unos cuervos lograron Iban a querer robarlo Música Música Un coronel descompuesto Gritaba voto al infierno No comprendes que el uranio Es propiedad del gobierno Música Moreno Moreno le contestó Con su carácter sereno Sabes que para encontrarlo Yo he atravesado el infierno Música Ahí comenzó su martirio Ahí comenzó su martirio Porque hasta sus pies ardieron Pero esa mina señores Jamás será del gobierno Música Con un morral de bombillos Voló al corón En Medina Pero para conseguirlo Tuvo que ofrendar su vida Con él se llevó el secreto De la codiciada mina Música Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Música Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Música Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Música 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 Música